Buenas noches. Buenas noches. Varios están reportando que no hay energía en ciertos lugares, ¿verdad? Vamos a tratar de ver, igual que ayer, como siempre, corriendo. Vamos a ver a quién veo allí, Rodrigo, Flor de María primero, veo Flor de María, Florcita. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco Edgardo Carballo. Francisco Edgardo. Presidente por la patria, licenciado. Eso, Francisco Edgardo. Licenciado. Hola, ¿cómo están? Francisco, ¿cómo le ha estado? Niña Ilcia, con su bebé. ¿Está en el hospital? Sí, estoy en el hospital, licenciado. ¿Qué tiene la bebé? Infección. Mire, anda dando vómito y diarrea, dicen, ¿verdad? Yo estoy preocupado porque mi nieta hoy estaba mal y así hemos tenido una pariente. ¿Cuánto lo siento usted? Primero digo, ya va a estar bien, pero ya está en tratamiento, ¿verdad? Sí, ya está en tratamiento, ya se está recuperando. Ay, Ilcia. Bueno, aquí la vamos a poner ya. Buenas noches. Que siga mejor esa bebé. Muchas gracias. A la orden. Rodrigo Joel, te estoy viendo por ahí. Buenas noches. Rodrigo Joel, quiero ver a quién más. Rodrigo Eduardo. Daniel Aguilar, licenciado. Ok. José Daniel Aguilar. José Daniel Aguilar González. Grecia Marista. Sí, es presente. De Ana Carolina. Ya voy, ya voy, espérenme, un ratito. Que ahorita, de Ana Carolina, que por ahí escuché a Grecia. Grecia. ¿A dónde está Grecia? Grecia, solo la oigo. Aquí la vi. Grecia Marista. Grecia Marista. Este, Jaime Remberto. ¿Qué te pasó, Jaime? Pasando el agua. No tenés energía, Jaime. Estamos pasando el agua. Estoy encerrado en el chorro. Hijo de Lule. Está cayendo fuerte. ¿Y a dónde está? Aquí en los chorros. Ay, Dios mío. Bueno. Primero Dios pase, luego. Sí, vamos a ir a la de tuve, para pasarlo. Sí, vos. Este, Flor de María, ya le había dicho, ¿verdad, Florcita? Flor de María, Muñoz de Gómez. Rodrigo Rojas, quiero ver, Rodrigo. Vamos a ver, Rodrigo. Eduardo Rojas. Aquí estás, listo. ¿Quién más? Jaime Remberto, ya estuvo. Jaime Remberto, Jaime Remberto. Ya te acabo de decir, Jaime Remberto. Lilian Elizabeth. Ahorita voy. Jaime. Que no los encuentro. Jaime Remberto, ya te he dicho. Lilian. Hola, Lilian. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿No está viviendo ahí en su casa? Hola. Eh, temprano, como a las cuatro. Y he estado viviendo bastante fuerte. Sí, súper fuerte. Casi venía para la casa. Y me agarró una tormenta que me costó, me costó llegar. Me imagino. Y de María María, Los Ángeles. Vía Jardón, aquí la vía. Liliana Michelle. Liliana Michelle, yo creo que ya le dije no. Liliana. No. Liliana, Liliana Michelle, es correcto. Cortés Ayala, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Perfecto, Liliana. Gracias. ¿Quién más apareció por ahí? Lourdes, aquí. Lourdes. Lourdes, no lo veo. Aquí. Hola. Ah, hola, Lourdes, Lourdes María. Sí. Lourdes, Lourdes María Portillo. También estoy viendo, gracias Lourdes, Yesenia Carolina. Estoy viendo por ahí, se me escapó un ratito. Buenas noches. Escapa. Hola, Yesenia. Hola. Ya también vi a Carla María por ahí, que de repente ya me desapareció. Buenas noches, soy yo. No sé si me escucha, está lloviendo. Está lloviendo fuerte, ¿verdad? Ahí por los chorros vive usted también. Yaneta Abigail, por ahí la vi. Yo no sé si ya la mencioné. Sí, aquí. Buenas noches, no, no me he mencionado. Aquí, correcto. Miranda Palma, perfecto. Tampoco usted tiene luz. Walter Antonio, ahorita te veo, Walter. Este, también está Jacqueline Roxana, ya la vi por ahí. Jacqueline Roxana, ahorita ya estuvo, ya la vi. Este, Glenda, ahorita está Glenda rascándose la frente ahí, sí. Usted va, Glenda. Sí, ya la vi, correcto. Glenda, Noemí. Glenda, Glenda, ¿por dónde está Glenda? Aquí en la lista. Aquí está. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Leticia Esperanza. Ya la había mencionado, Nia Leticia. Buenas noches. No. Aquí va, entonces, alguien que no haya mencionado. Jocelyn Anabel García. Jocelyn Anabel. Espéreme, vamos a ver Jocelyn Anabel. Ah, la última. La última. De la lista, ¿verdad? Está bien. Walter, ya lo mencioné, ¿verdad? Sí, Walter, creo que ya lo mencioné. Simón. Buenas noches. Estamos. Walter Antonio. Sí, ya lo tenía marcado aquí. Ok, bueno, bueno. Sí, sí, José Daniel Aguilar, ya porque hay dos José Daniels. Sí, me había mencionado. Daniel Aguilar. Aguilar. Sí. Y Márquez Crespín no está. Walter Antonio ya estuvo, ya te, ya te marqué aquí. Sí, este, Carla María, Carla María Farfán, ya la había mencionado, correcto. Vaya, si alguien, si alguien no lo he mencionado, tal vez puede levantar la mano ahorita y hablar. Eh, quiero ver. Buenas noches. Josué Samuel Reyes, dice. Eh, José Samuel Reyes Castro. Josué Samuel Reyes Castro, ya lo mencioné aquí. Y Rodrigo Joel Fernández. Rodrigo Joel, ya lo he mencionado, Rodrigo Joel. Sí, ya estaba aquí. Vaya, ¿alguien más se me queda? Este es el momento. Si no, le damos. Bueno, buenas noches. Eh, vamos rapidito a la clase. No vaya a ser que la tormenta no nos deje estar. Continuamos con la unidad Triqui. ¿Verdad? Vamos con la unidad tres. De nuestro curso de marketing digital. Fíjense cómo los quiero. Yo me sentía tan cansado, pero viéndolos a todos ahí sonrientes y alegres. Se me despierta el corazón, pero estaba todo achicadón, ganas de dormir tenía. Sí, entonces espero no dormirlo. Este y ahorita vamos a la, a la segunda, al segundo tema de la unidad tres. ¿Qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de, vamos a conceptualizar el goto market en términos de marketing general y después lo vamos a tratar de aplicar al marketing digital. Pero aquí la, la conceptualización es básica del goto market o de la ruta de mercado. Bueno, porque es parte importante. Buenas noches. Buenas noches del quehacer de marketing de las compañías. Este concepto de goto market y esto a nivel general, le puedo decir, surgió allá por la década de los 70, 80 en Estados Unidos. En El Salvador se empezó a hablar del famoso goto market allá por los noventas. Y, 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 y explícitamente lo que, lo que busca el goto market es tener una estrategia de cómo llegar al mercado. Eso significa goto market, pues. Ahí porque lo he resumido en cómo ciertos libros, literatura lo plantea. G2M, goto market, pero en, en la práctica es cómo es que los productores o los emprendedores llegan a sus mercados como una estrategia general bien planificada. Esto surgió, el goto market como tal, a partir de un concepto que venía dándose desde la década de los 60, 70, que se llamó trade marketing o marketing de comercio. Donde la prioridad o el enfoque estaba en los canales de distribución y de eso vamos a hablar. Y de ahí sale la estrategia del goto market y en qué consiste. Entonces vamos a contextualizarlo. Esto, lo que ustedes van a recibir acá es adicional a lo que está en la plataforma. Léanlo siempre porque tienen que leerlo por los exámenes. Pero yo voy un poco más a generar esa idea central de planificar en términos estratégicos, por lo que vimos el día de ayer. Así que en la clase anterior nosotros mencionamos que las empresas en el marketing moderno tienen siempre tres objetivos claros. El primer objetivo es que toda la empresa debe de estar orientada al cliente o al mercado. Es decir, nadie puede estar diciendo hoy por hoy que hace un marketing moderno si toda su organización. Sí, Jacqueline Roxana. Sí, entiendo. Jacqueline Roxana dice que por su casa también está habiendo cortes de energía. Yo también espero que no tengamos problemas. Entonces, sí, pero le voy a decir una cosa. Como ya pasé lista, esta parte de aquí yo la voy a dejar grabada. Pero en un dado caso se corta y no podemos seguir. Yo voy a grabar la clase para que la tengan. Me explico. La voy a dejar grabada, aunque sea más tarde, cuando la energía venga. Y yo la voy a dejar pregrabada para que siempre la tengan. ¿Verdad? Por cualquier, yo digo desde ya, por cualquier emergencia. ¿Verdad? Sí, porque se me puede caer a mí también. También, pues, es decir, esto, como esto así es, a veces es propaganda general. En un dado caso, pues, la vamos a dejar grabada. Y yo cuando venga la energía, pues, y más noche o como sea, voy a ver cómo la dejo grabada para que ustedes la tengan posteriormente. Esa sería una alternativa porque ahorita ya queda grabada ahí que tome asistencia. El segundo objetivo, dijimos que del segundo objetivo para hacer un marketing moderno es que las empresas buscan ahora alcanzar su mercado. a través de la multicanalidad, es decir, no solamente enfocarse en canales tradicionales, en canales alternos, donde el internet y el marketing digital es clave importante de esto. Y lo último es que una empresa hace marketing moderno cuando piensa en el largo plazo generando ventas rentables en el largo plazo, porque es el sostenimiento a largo plazo de una empresa, como lo vimos ayer. Ahora bien, también nos contestamos esa pregunta y dijimos, bueno, ¿y cómo hace el marketing para lograr los propósitos? Y hablamos de las famosas tres acciones gerenciales que yo les he venido hablando durante todo el curso. Establecer bien claramente mis objetivos o mis metas financieras, determinar con qué estrategia voy a llegar a mi mercado y la operativización de la mezcla de marketing o las famosas 4P, 5P, como les quieran llamar, 6, 8, 7, 8, ahí uno le ponen 8P. Pero independientemente de las pescas que sean, lo más importante es que tienen que ser operativizadas en base a una estrategia definida. ¿Con qué producto voy a llegar al mercado? ¿Bajo qué precio? ¿Bajo qué promoción? ¿Y en qué mercado? ¿Bajo qué plaza? Entonces, esa es la operativización de cualquier estrategia. Ahora, esto anterior, tanto las decisiones financieras como el marketing mix y toda la parte táctica, nos permitió definir las dos dimensiones del marketing, dijimos ayer, en el marketing estratégico y el marketing táctico. Entonces, hablamos de que el marketing estratégico lleva bien claramente una planificación a largo plazo, de 5 a 10 años, donde hay establecimiento de objetivos financieros y de estrategias para llegar a tal en el largo plazo. Mientras que el marketing táctico u operativo son estrategias definidas a través de corto plazo, generalmente un año, dos o tres años, a lo mucho, se operativiza el marketing mix, es decir, la mezcla de marketing para el desarrollo de la misma, y se llevan procesos estrictos de control. Porque la idea es que mis planes de corto plazo coadyuvan o alimentan los resultados de mis planes de largo plazo, que es la práctica. Hablamos de las dificultades que está, en que se encuentran los emprendedores, sobre todo cuando vamos comenzando en temas específicos de planificación, y la necesidad que se tiene de contar con un modelo de planificación para poder subsistir en el largo plazo. ¿Verdad? Bueno, nosotros necesitamos planes hasta de corto plazo, porque ni eso hacemos en muchas ocasiones, por lo que es importante el planteamiento y el desarrollo de tal cosa. Ahora, si esto lo queremos ver desde el punto de vista del marketing digital, nosotros dijimos, ¿cómo se llevan a cabo estas dimensiones en el marketing digital? Entonces, hay mucha más estrategia, pero las más claves e importantes son, en el marketing estratégico desde el punto de vista del marketing digital, está el establecimiento de estrategias de GoToMarket. O sea, ¿cómo voy a llegar al mercado en el largo plazo? Y lo segundo, ¿cuál va a ser mi posicionamiento y la propuesta de valor que yo voy a dar en el largo plazo? Espérame que tengo un poco de, me duele la garganta. Entonces, dentro del punto de vista, desde el punto de vista de esas dimensiones en el marketing digital, yo tengo, ¿cómo voy a plantearme estrategia en el mercado? Ese GoToMarket para el largo plazo y cuál va a ser el posicionamiento y mi propuesta de valor en tal sentido. Y dentro del marketing operativo o táctico, tiene que ver con aquellas estrategias de lo que se deben llamar el Inbound Marketing y el Marketing de Contenidos. Entonces, en esta clase que viene, vamos a hablar de este tema del GoToMarket, en la que sigue, esta clase de hoy, vamos a hablar del GoToMarket, esta clase, la clase que sigue, vamos a hablar del posicionamiento y la propuesta de valor, y la última nos vamos a enfocar en el Inbound Marketing y el Marketing de Contenidos, para que tengan una idea clara del panorama con que cierra esta unidad. Por cierto, me dijeron que habían unas personas ahí que no habían terminado los laboratorios de la segunda unidad todavía. Por favor, tomen atención que hay que terminarlo y para este viernes tienen que estar listas los laboratorios de la tercera unidad, de tal suerte que para la próxima semana, creo yo que para el jueves tienen que estar cerrando, o viernes de la otra semana me parece, cerrando ya su curso en su examen final. Por ahí va la cosa. Entonces, hablemos un poco del GoToMarket. Y hoy vamos a comenzar y vamos a contextualizar el concepto de GoToMarket. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. A raíz de todo lo que les estoy diciendo, de los antecedentes del GoToMarket que surge, por lo menos en El Salvador, yo lo empecé a escuchar a finales de los 90, pero viene desde los 80, más o menos 70, 80 en otros países, como un resultado de la aplicación de estrategias de trade marketing, marketing o marketing del comercio, que surgió allá por Inglaterra, y esas otras historias que un día les voy a contar cuando tengamos más chance. Pero esto plantea la necesidad de visualizar estratégicamente y a largo plazo la ruta que yo voy a llevar para llevar mis productos a un mercado específico o a los diferentes mercados en los que yo voy a competir. ¿Cuál es el concepto del GoToMarket como tal? Bueno, más que afincarse en una estrategia de marketing, seguramente se convierte por la naturaleza y por pensar en el largo plazo en una estrategia de negocio. Entonces, el GoToMarket se convierte en sí en una estrategia más de negocio del empresario y tiene un objetivo básico. Ganar ventaja competitiva en el mercado en el que yo compito. Es decir, alcanzar una ventaja competitiva en ese mercado donde yo compito a través de lo que se debe llamar la mejor propuesta de valor, que es un concepto que vamos a ver en las próximas sesiones. De tal suerte que ese producto o servicio que yo estoy entregando con esa propuesta de valor, llegue a las personas que compran mis productos tal como esta fue planeada. ¿Cuál es la gran tristeza de la mayoría de empresarios? Cuando ya la cuestión va creciendo. Porque una cuestión es cuando comenzamos nosotros y nosotros servimos, nosotros garantizamos la calidad del producto, garantizamos que le llegue exactamente al cliente como debe ser. Pero cuando yo voy creciendo, eso se va perdiendo porque yo me voy desvinculando de las tareas operativas y me voy enfocando más por el mismo tamaño del negocio en tareas más de planificación. Así es siempre. Entonces, la mayor cantidad de empresarios, su frustración es que los productos y servicios se planifican y se tienen planificaciones para poder ser entregados y no llegan al mercado o a la persona que lo necesita tal como fue planeado, sino que en el camino se pierde parte de esa propuesta de valor y la persona en última instancia no recibe lo que se planificó como un beneficio y al final otro competidor puede acaparar el mercado. Entonces, en pocas palabras, una estrategia de Got to Market lo que busca es entregar esa propuesta de valor en el canal y el segmento de ese mercado objetivo que me va a llevar a ganar en ese punto donde se genera la venta, que puede ser un establecimiento físico o puede ser un establecimiento comercial. Donde se gana es en un punto de venta, ahí es donde se gana el partido. Es decir, los partidos a veces se planifican en los banquillos de los entrenadores o en los camerinos, por así decirlo, pero se ganan en la cancha y los que juegan fútbol aquí saben eso. Ahí se planifica y se puede decir muchas cosas, pero donde se gana de verdad es en la cancha. Ah, pues igual esto. Yo puedo tener un montón de planes y sueños, pero si yo no tengo una excelente estrategia de Got to Market o aplicada al mercado en que voy a llegar, definitivamente que yo gana en la cancha donde se compite es la diferencia. Entonces, es ahí donde es interesante e importante plantear cuál va a ser mi estrategia de Got to Market que me ayude a ser competitivo en el mercado donde yo voy a estar. ¿Cómo se hace esto? Me dicen. La mayoría. Y ya me va a preguntar yo, Selen Oyakel y cualquier verdadero. Pues sí, ¿y esto cómo lo logro? Pues sí, sí, se oye bonito, pero como me dijo alguien que yo le presenté una propuesta así bien chido en un PowerPoint, vení, véndelo vos. Es bien, una cosa es hablarlo aquí, otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces, ¿pero cómo se lleva a cabo en la práctica? Es bien sencillo. Lo único que hay que sentarse a planificarlo bien. Esta estrategia se construye contestando tres grandes preguntas, ¿verdad? El primero es el qué. El segundo es el cómo. Perdón, el segundo es el quién es y el último es el cómo. El qué define mi oferta, lo que voy a entregar. ¿Quiénes es quiénes van a ser mis clientes? ¿Y cómo es cómo los voy a hacer llegar al mercado? ¿Me explico? ¿Una es más importante que otra? No, no hay ninguna más importante que otra. Al contrario, todas, todas tienen, tienen preponderancia y son importantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la planificación con la que se realizan y la forma en la que yo ejecuto esa estrategia. Al final, lo que busca con estas tres preguntas es determinar, llevar a cabo una propuesta de valor casi que personalizada a nivel de cliente. No quiere decir que cada cliente va a tener una propuesta de valor, sino que lo que significa es que el cliente lo perciba como una entrega eminentemente personalizada y ese es el tema de percepción del cliente. Entonces, vamos a hablar de eso en las próximas clases. Pero, ¿cuál se hace primero y cuál se hace después? Pues, la verdad es que los tres se tienen que hacer simultáneamente. Pero, por temas didácticos, yo me voy a ir enfocando en uno por uno. Claro, temas didácticos quiere decir porque no se pueden hacer las tres de un solo. Pero, a la hora de trabajarlas, se tienen que trabajar casi que simultáneamente. Entonces, voy a enfocarme yo por temas didácticos y de comprensión y vamos a hablar hoy por hoy de el cómo. ¿Cómo llevo a cabo mis productos en los diferentes mercados a los que los desarrollo? Para eso, vamos a hablar de lo que se deben llamar como los famosos canales de distribución. Y vamos a lo siguiente. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, para comprender estos conceptos, vamos a ver con las diferentes definiciones que vienen a continuación. El primer concepto es el canal de distribución. Y esto se oye mucho hablar del canal de distribución. Aquí hay el canal de distribución allá. Pero, ¿cómo se contextualiza un canal de distribución? Bueno, según el libro de marketing de Lamb, Herr y McDaniel, me gustó esa definición. Yo leo varios libros para ponerle la definición que quede un poco más aterrizada a lo que nuestros principales mortales como nosotros lo puedan comprender más fácilmente. Entonces, en muchos libros y muchos textos ustedes van a escuchar el canal de distribución también llamado como canal comercial. En pocas palabras, un canal comercial es una estructura de negocios u organizaciones, se podría decir, porque pueden ser incluso negocios personales, es decir, personería natural o jurídica, que son interdependientes. Interdependientes que significan que no necesariamente dependen el uno del otro económicamente o organizacionalmente, pero sí dependen por una necesidad. Y estas organizaciones o empresas participan en el proceso de llevar a cabo los productos o servicios de tal suerte que estos productos o servicios estén disponibles para las personas o clientes finales o los usuarios finales de esos mismos productos. En última instancia, esa estructura de negocios tiene la finalidad de llevar el producto desde el que lo fabrica o produce, porque puede ser alimento, hasta el que se lo come o lo termina usando. Y digo yo, lo consume porque por ejemplo se llama consumidor, porque se lo come, se lo acaba, o lo termina usando porque puede ser una empresa. Que lo que hace la empresa es tomarlo y transformarlo en otro producto. Entonces están los mercados de empresas también. Entonces el canal comercial es esa estructura de empresas y negocios que van participando y ayudando a que el producto llegue desde un fabricante hasta un consumidor final. Eso es lo que se conoce como canal de distribución o canal comercial. Ahora bien, ¿cómo funciona un canal de distribución? En la práctica son como arterias, ¿no? Y dice arterias porque prácticamente los productos van transitando de un lugar a otro. Otros autores hablan de que el canal de distribución funciona como, es como se traspasa el título de propiedad de un bien. Porque si yo fabrico agua embotellada como esta, y quiero decirle a Nia Yakely, que sea mi distribuidora, prácticamente a lo que está haciendo en un momento dado es comprándome el producto. Entonces mi título de propiedad pasó al de ella. Y ella participa en llevarlo a otros. Y así sucesivamente. Pasa uno por otro. Entonces esas arterias son como esas arterias donde circulan los productos o los servicios. Y estos pueden ser empresas o pueden ser empresas naturales o jurídicas, ¿verdad? Pero sí son independientes de los fabricantes. No necesariamente el fabricante. Hay fabricantes que han tenido la iniciativa de crear sus propios modelos de distribución integrada. Pero a la larga se ha descubierto que no siempre es bueno por el costo que representa. A veces es mucho más económico entregar los productos a otro negocio para que se encargue, sea experto en distribuirlo y no hacerlo directamente porque sale demasiado caro. Sobre todo cuando uno quiere introducirse en otros mercados. Por ejemplo, yo estoy fabricando, soy un fabricante de muebles, ¿verdad? O soy un fabricante de zapatos y quiero entrar al mercado hondureño. O no vayamos lejos. Quiero entrar al mercado de San Miguel y la Unión y Oriente. Me sale bien difícil llevar una bodega a Oriente donde yo esté llevando el producto, fabricarlo, tener a alguien, pagarle a alguien allá. Me sale más barato decirle a alguien, mira, vos vivís aquí. Si querés, yo te hago mi distribuidor. Yo te doy mi comisión y vos distribuís y te doy el producto a ti. Es más, hasta te doy 30 días de crédito y tú ves cómo lo vendes porque tú conoces a Oriente, tenés contactos, etcétera. Entonces, él se convierte en una persona independiente que me ayuda a llevar mi producto al consumidor final. pero él también va ganando. Por eso es que está interesado en la, en la, en el, en el, en el traslado de esos productos porque tiene una tajada en lo mismo. Entonces, lo que el propósito final es comercializar esos productos suministrados por otros, sirviéndole al productor a tener acceso a los mercados. En muchas ocasiones, los productores desean llevar a ellos mismos el producto, conservar la calidad, cuidar los clientes y conocer yo mismo a los clientes y no es malo, pero se ha comprobado que a la larga, conforme la demanda va creciendo más y la necesidad de vender también va creciendo, es bastante ineficiente porque yo tengo que invertir demasiados recursos en entrar en otros mercados. Es más fácil los mercados cercanos, pero si yo necesito hacer eso, pues lo que busco es buscar eficientizar mis esfuerzos entregándoles esa distribución a otra persona. Conocí a un pequeño distribuidor, un pequeño fabricante, pariente de mi esposa también, de zapatos, muy buenos zapatos, voy a ser honesto, esos famosos 4x4 que vendía se quedaban chiquitos con lo que vendía él y durante bastante, durante algún tiempo él no estuvo surtiendo porque decía buen zapato y hecho a mano. Entonces él entró al mercado occidente, él le salía bien complicado, al inicio iba y vendía, después se consiguió, no sé si sus 5 o 7 mayoristas o semimayoristas en el mercado de Son Sonate que les entregaba cada semana, ya no iba todos los días, ni 3 veces por semana, ni una vez por semana, les entregaba y el siguiente semana cobraba, entregaba y cobraba y así, no sé cómo estará ahorita con esto de la pandemia que se dedicó mucho al calzado escolar, no sé cómo le fue, tengo algunos años de no verlo, pero ese era el esquema de él, era más fácil entrar al mercado en Son Sonate y porque de aquí incluso varios de ellos le distribuían a Huachapán y a otras, y a otras zonas. Entonces conocí otro, no, a otro, él sirvió de intermediario, compró su microbus y le compraba el pan de estas famosas panaderías que existen que ya están en los supermercados y él agarraba su, o tenía su panelito de esos que andatigo y él lo topaba de semitas y todas esas cosas embolsadas y salía como loco, él se encargaba de andar vendiendo, pero, y llegaba a lugares donde no llegaba esta panadería y, y eran las zonas fronterizas con Guatemala. Entonces el propósito es eso, ¿no? Suministrar y sirviéndole a la empresa a tener acceso a los mercados. Ahora bien, para que un canal funcione, se necesita un concepto adicional y ese concepto es el intermediario. Esas empresas que van participando en el proceso de llevar a cabo los productos hacia el consumidor final, se les conoce como intermediario. Entonces, la cuestión del caso es que es un intermediario. Y aquí viene el concepto de intermediario. Un intermediario se constituye en una persona natural, como cualquiera, como yo, como alguno de ustedes, o jurídica, en el caso de que armemos una empresa, dos, tres, cuatro, aquí y más, armamos una empresa y decidimos poner una distribuidora, ya es una persona jurídica. Y este, este intermediario opera específicamente como un enlace entre el productor y los consumidores finales. Algo bien importante que distingue al intermediario es que el intermediario participa activamente en la negociación de los bienes y servicios que se, que se están transando. Y ese es la, la, lo que nosotros podemos visualizar. Y alguien me decía en cierto caso, bueno, entonces yo considero a Hugo un intermediario depende porque si Hugo o Uberito lo que sea o Uber, por ejemplo, lo único que me está dando es el servicio de la entrega, no es un intermediario porque simplemente entrega el producto y lo lleva. Pero si él participa en vender y en la negociación, ahí sí se intermedia. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar los diferentes canales? Otra persona me decía, mire, yo tengo alguien que me anda llevando el producto para acá, para acá, para allá, para allá y le decía yo y esta persona vende. No, solo hace la entrega. Entonces no es un intermediario, simplemente es un, es parte de su esquema logístico para llevar el producto. El intermediario debe de participar activamente en la negociación. ¿Qué tipo de intermediario voy a necesitar? Eso va a depender de la naturaleza del negocio. Aquí vamos a hablar algunas características de los diferentes canales y de los diferentes intermediarios que se necesitan para que lo podamos distinguir cuál debería de ser los diferentes intermediarios que vamos a necesitar. Ahora bien, los canales de distribución se pueden clasificar de dos formas. Primero, por la naturaleza del canal y segundo, por el número de intermediarios que intervienen en ese canal. ¿Verdad? En primer lugar, por la naturaleza, es decir, lo que hace. Y en segundo lugar, por cuántos intermediarios estén presentes desde el momento que se produce, de que se produce un bien hasta que se consume. Ese número de intermediarios también puede clasificar el tipo de canal que se trata. Si hablamos de la naturaleza del canal, los canales pueden ser de tres tipos. canales de bienes de consumo, canal industrial o canal de servicio. Cualquiera de los tres. El de bienes de consumo es utilizado específicamente para el traslado de bienes o servicios hacia los consumidores finales. es decir, que quien lo compra al final, con ese se acaba el bien. Ejemplo de canales de bienes de consumo. Bueno, todo lo que tiene que ver con comida, bienes, incluso productos que yo compro, por ejemplo, y que me sirven para mí, para mi consumo personal, para usarlos yo. ¿Verdad? Incluso una refrigeradora, muebles, lo que sea. que terminan siendo, terminan en un consumidor final para uso propio, esos son canales de bienes de consumo. La segunda clasificación es el canal industrial. Aquí los productos que se transan dentro de ese canal son incorporados a un proceso productivo de otra empresa. Por lo tanto, el canal industrial participa efectivamente en los negocios de empresas o en el mercado de empresas o como le dicen los gringos en el business to business empresa de empresa su mujer del negocio de empresa de empresa entonces se trasladan los productos pero para que se incorporen en otros bienes. Por ejemplo, yo, si yo tengo una industria que fabrica plásticos y el plástico y el plástico es para ser incorporado a otro proceso para hacer material de empaque para hacer botella para hacer lo que sea es un canal industrial. Si lo que yo estoy vendiendo es, bueno, hablamos de los muebles, si lo que vendo es madera pero la madera se lo entrego a una empresa que fabrica muebles es decir que la madera es transformada en otro bien entonces también es canal industrial. todos esos canales industriales lo que se mueve específicamente es un negocio entre empresas y en eso lo van a distinguir como un negocio eminentemente entre empresas y el canal de servicios la característica como su nombre bien le dice que no traslada productos en física sino que los traslada lo que traslada es un bien intangible y aquí hay una mezcla el consumidor al final puede ser una persona una familia pero también también puede ser otra empresa entonces existe esa esa dualidad que simultáneamente puede estar dando a empresas o a usuarios finales un ejemplo puede ser las industrias de seguridad las empresas de seguridad cuyo servicio es en teoría brindar seguridad entonces esta empresa de servicios puede estar a cargo de personas naturales o consumidores finales verdad como una colonia etcétera etcétera o puede estarle dando servicio a una empresa x para cuidar sus bienes otro ejemplo puede ser en el canal de servicios todas nuestras empresas estas que tenemos de capacitaciones y de enseñanza que igual dentro de ustedes quizás habrán personas que son personas naturales y consumidores finales y hay otros que la empresa los manda y reciben una capacitación a partir de lo que les dice otra empresa donde la empresa los manda entonces están dando servicio a las dos o a canal o a empresa final o a empresas o a consumidores finales entonces la naturaleza del canal es la que me va a permitir decir en qué canal voy a trabajar todavía no estamos hablando de los intermediarios específicos dentro de los canales sino de la naturaleza del canal en segundo aquí hay gente escribiendo si estamos en clase permítame están preguntando que no se pueden conectar varios si hay problemas para conexión nadie se le ha caído ahorita o solo yo estoy hablando ya quiero ver si están todos ahí aquí estamos aquí estamos gracias sí porque me preocupé vaya que que bueno al rato bueno al menos va a quedar grabado vaya pero gracias porque varios ahí me están preguntando miren el chat ahí si me ayudan ustedes contestando algunos porque yo me distraigo entonces ahora por el número de intermediarios que están en un canal los canales pueden ser cortos largos o directos voy a comenzar por el de abajo canal directo no hay ningún intermediario generalmente se da cuando uno es emprendedor que comienza verdad yo no tengo intermediario yo vendo directamente yo produzco yo yo fabrico etcétera etcétera y yo soy el que lo entrego directamente a mí me compran y como les digo yo toca la campana llama misa recoge la limona y da la prédica y me echo el traguito entonces todo lo hago yo ese canal directo no hay ningún intermediario generalmente cuando comenzamos así comenzamos verdad y nuestro mercado es relativamente corto verdad no 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 podemos abarcar mucho pero después tenemos la siguiente figura y me voy al de arriba el canal corto esa generalmente tiene solamente una figura intermediaria como máximo no hay más por eso se llama canal corto entonces yo ya no puedo y busco a alguien una empresa etcétera etcétera que me ayude en la distribución de los productos o en la venta pero que negocie no solamente que me distribuya sino que me ayude a vender esos productos de tal suerte que yo le vendo a él él me compra grandes cantidades y él se encarga de revender siempre hay una comisión hola buenas noches Tania Calix aquí estamos no se preocupe aquí va a quedar grabada por si no lo oyo todo entonces el canal corto solamente tiene un intermediario como máximo es bien importante que veamos eso ¿cuál es la diferencia? no necesariamente me anda llevando los productos porque yo le doy una comisión por llevarla sino que me compra mis productos él le pone su margen y revende o yo le doy un bono especial pero por venta no no por no por llevarme el producto sino que él es parte importante y a él le interesa también vender porque como él me lo compra a mí no se quiere quedar con el producto sino que la idea es revenderlo el ejemplo más clásico es el de el de el de emprendedor que decide tomar una un conjunto de tiendas de barrio para andar vendiendo por ejemplo este nosotros estamos vendiendo en la crisis uno todo vende y van a decir ustedes y este todo lo que ha vendido pues si la necesidad como dice y este salvadoreño que todo hace pues si el hambre entonces andábamos haciendo paletas y chocobananos en una época bien ricos quedaban los chocobananos entonces por ahí este se necesitaba vender más entonces por ahí unas tiendas me dicen vaya tráiganme chocobananos y yo voy a vender aquí ¿cómo me los da? pues el chocobananos es para dar un peso pero usted lo voy a dar a 75 le va a ganar el 25% entonces pero eso sí comprado entonces llevando a la tienda vaya aquí está ¿cuánto quiere? 50% 50% 50% si yo me desvinculo mala suerte si no los vende a él le queda entonces esta persona asume un riesgo y es cautalogado como intermediario y el canal largo tiene dos o más intermediarios y dependiendo del eslabón en que está así va a ser su función dentro del canal de tal suerte que en el canal largo podemos tener distribuidores grandes distribuidores mayoristas semimayoristas detallistas que son los más pequeños y el consumidor final puede ocurrir ya a partir de dos intermediarios se considera un canal largo ¿de qué depende la selección de un canal? por lo menos va a depender de tres cosas primero la naturaleza de mi producto porque si mi producto es un bien de lujo ¿para qué necesito estarle dando a mi producto un montón de gente? yo ya sé que mi nicho de mercado es específico no necesito tantos intermediarios pero si necesito uno que sepa el negocio en el que voy a meter lo de ser lociones de lujo este ¿cómo se llama? prendas de lujo ¿cómo se llama eso? bisutería no, no es bisutería ¿cómo se llama? anillos y todas esas cosas de oro cosas así no necesito quizás el montón de intermediarios ¿me explico? ahora si lo que yo voy a vender son frijoles y por ahí me sale la milpa de elote y la milpa de frijol ahí sí yo necesito ver cómo saco eso y cómo lo desarrollo ¿por qué? porque los clientes están digregados son un montón y yo necesito distribuir lo más que pueda entonces todo va a depender de la naturaleza del producto en segundo lugar en primer lugar en segundo lugar va a depender también del precio final del público porque un producto que no sea de mucha rotación que generalmente deja mucho margen no necesita si lo voy dejando en un montón de intermediarios lo que voy haciendo es perdiendo porque a cada intermediario le tiene que quedar su tajada para llegar a un precio final de consumidor en cambio si 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 el producto es de una altísima rotación y generalmente tiene bajo margen entonces yo puedo jugar a nivel de mis márgenes por las cantidades que vendo y así va a ser la cantidad de intermediarios que tengo entonces y en tercer lugar es mi visión estratégica de mercado donde quiero llegar por ejemplo como hacen las grandes transnacionales para venir al país pues a ellos les sale carísimo venir a poner una un negocio aquí pagándole a la gente abriendo mercados haciendo un montón de cosas a veces ni conoce le sale más barato agarrar a un distribuidor que conozca los mercados se entrevisten y cuánto quieren tanto de margen vaya venite y vos venderlo lo único que recibe el distribuidor es entrenamiento del nuevo producto que viene entonces todo eso va a depender o sea los niveles competitivos y de márgenes que yo quiero tener la naturaleza del producto verdad y también cuál va a ser mis objetivos acerca de los canales que tengo ahora hasta ahorita hemos hablado en términos generales de marketing no hemos hablado específicamente del marketing digital que ocurre ya cuando clasificamos los diferentes canales en los en los mercados definitivamente dependiendo del o los canales que utilicemos también van a haber diferentes tipos de intermediarios y aquí vamos a hacer los principales que existen para que a partir de acá nosotros veamos cuál es nuestra conveniencia y qué estamos buscando porque en última instancia la naturaleza misma de mi negocio es la que va a depender eso y mis objetivos acuérdate que estamos hablando de marketing estratégico o sea una planificación a largo plazo estos son los principales intermediarios como se cataloga comenzamos por los famosos mayoristas que son generalmente se caracterizan porque tener equipos de bodega suficiente para almacenar productos manejan no márgenes tan altos y tienen la capacidad de entrar a los diferentes mercados donde nos donde nos desenvolvemos están los tenderos o detallistas se les llama también pequeños detallistas que van desde la tiendita de barrio colonia como lo conocemos hasta los pequeños kioscos que ustedes encuentran por ahí y en tecnología se está dando mucho esto no tienen idea para empresas de servicio como Tigo y todas estas grandes telefónicas lo importante que son esos pequeños puestos y kiosquitos que se convierten en pequeños tenderos o pequeños detallistas y venden a un consumidor final y puede ser esa una alternativa ya llegar a través de los diferentes puestos tengo una una persona que conozco mucho y por cierto ya va a renunciar a su trabajo se va a dedicar de lleno al negocio ella traía productos de estas traía todo tipo de productos para regalo como como de esas cosas de esos de esos establecimientos que traen cosas de ocasión pues que encontras peluchas encontras cositas para regalar a la madre todo pero una de sus fuertes eran unas gomitas de dulce que son bien ricas no sé si las han probado yo las había probado encima pero son unos dulces bien ricos que se venden por peso y son bien ricos entonces este ella comenzó vendiendo así tecniqueando como comenzamos todo pues creo que no es malo decirlo porque comenzamos tecniqueando y le fue yendo bastante bien le iba también que abrió su puesto de negocio ya en un centro comercial ya tenía su punto de venta van a creer que el día que inaugura el puesto de venta cierran todo y se viene la pandemia o sea ese fin de semana de marzo dichoso no sé si fue 12 de marzo o algo así había en la mañana estuvieron durando su puestecito bien feliz y agradecida con Dios y en la noche el presidente sale diciendo que se cerraba todo comenzando con los centros comerciales híjole mano y que yuca porque imagínense la inversión acababan de traer producto porque todo este producto es importado de Estados Unidos y sale la idea de internet y comenzó por internet y nomás medio abrieron ya podían ir a dejar las cosas así personalmente un inicio ya hoy gracias a Dios después con la apertura pues ya le volvió a crecer el negocio y está por dejarse el trabajo y dedicarse solo a eso pero el punto de esto es que ese negocio como tal se convierte en la en la punta de lanza para abrir otros al fin y al cabo porque se conviencen juntos porque hoy ya tienes dos ya es multicanal la necesidad la hizo entrar a las redes sociales e internet y ya tenía su punto de venta que solo lo activó ya se convierte en multicanal porque ya está hablando de internet y punto de venta físico entonces gracias a Dios porque lo digo el ingenio la necesidad y el hambre y gracias a Dios por la inteligencia nos ayuda a salir de este tipo de cosas y cuando no pasamos este tipo de angustias también y a veces con inversiones ya en firme ahora el otro tipo de intermediario muy conocido en nuestro país sobre todo y utilizado por las grandes empresas son los distribuidores el distribuidor tiene una naturaleza y es que la naturaleza es que toda su estructura está diseñada para distribuir casi nunca vende al detalle solo vende dirigido específicamente a otros intermediarios y tiene un gran conocimiento del mercado pero también tenemos intermediarios en los bienes en los diferentes bienes de servicio como los agentes y los corredores los corredores como los corredores de seguro por ejemplo son intermediarios de las compañías de seguro aquí intervienen en la negociación para llevar negocios a la aseguradora y los agentes también agentes representantes de marcas por ejemplo los representantes aquí ustedes se ponen a hacer una marca de Disney y de repente le cae la gente ya con la policía diciendo que usted tiene que pagar regalías por eso no es así por así es correcto María Los Ángeles María Los Ángeles le pregunta ¿es necesario tener una lista de precios? es correcto lo mejor es que es parte de la estrategia de Got to Market que en esa estrategia de Got to Market yo desarrolle la lista de mi ruta de precios para llegar al mercado ahora le voy a ser muy honesta María Los Ángeles y Foro en general gracias por su pregunta antes cuando la cantidad de marcas era poca en este país y uno se daba el taco de poner el precio honestamente o cuando estás en un mercado donde tú pones el precio y no tenés competidores tú decís aquí les va así y ustedes ganen lo que quieren y haya que llegue y que lo compre la gente pero hoy que hay un punto de precio específico por lo que la gente ya está dispuesta a pagar y casi todo va en múltiples decoras fíjense bien todos los precios casi todos van en múltiples decoras en muchos productos o relacionadas con esos puntos de precio bien específicos lo que se hace es cuál es el precio final que debería estar y cuál debería ser mi ruta hacia atrás ¿por qué? porque las empresas lo que están haciendo es decir bueno entonces ¿cuánto necesito? ¿cuánto necesito yo disminuir mis costos para dar este producto así? o sea aquí va al revés la cosa pero donde son industrias excesivamente competitivas ¿verdad? ahora cuando no hay mucha competencia lo mejor estar en océanos azules como leemos a hierba donde no haya mucha competencia y el precio casi que vaya en cascada y se reciba y qué bendición que así es entonces les hablaba no sé si contesté su pregunta María de los Ángeles o la en Chibulemas pero sí es necesario tener una lista de precios en esa estrategia de Gotumar otro son las sociedades de servicios por ejemplo ustedes están viendo ahorita en los corredores agentes y sociedades de servicios están viendo toda esa serie de de empresas dedicadas a múltiples servicios hoy hay empresas dedicadas a incluso a las oficinas virtuales y a otra serie de negocios ok gracias otro intermediario muy conocido son los grandes detallistas llamados autoservicios o supermercados esos son detallistas en realidad de un grandote y ahorita lo que nos interesa a nosotros muy dados en el canal digital son los que se le deben llamar los cibermediarios y se dan mucho en el canal electrónico los cibermediarios son intermediarios como un Amazon o un eBay verdad porque Amazon lo que hace en pocas palabras es hacer alianzas con productores de diferentes partes del mundo o revendedores de diferentes partes del mundo y él les brinda la plataforma para poder este dar el servicio en sí entonces tiene su ganancia es un cibermediario eBay es otro Alibaba y todos esos que ustedes ven en el caso de Facebook específicamente este Marketplace yo no lo consideraría si es un cibermediario pero hasta hoy no me pide comisión por lo menos nunca me ha pedido y espero que nunca me pida pero no me pide una comisión para vender un producto hasta ahorita no sé si en algún momento lo van a hacer pero por el momento es una plataforma que le ayuda a uno a estar comercializando los productos pero más es un tema de transacciones más que de establecimiento de que me va a sacar una comisión por una venta por lo menos que yo sepa no me ha cobrado nada entonces en cambio Amazon y otra serie de plataformas considerados verdaderos almacenes de departamentos prácticamente si tienen esa capacidad de cobrar una comisión por llevar el producto a otro a otro mercado una de las ventajas del cibermediario es su capacidad de expansión he conocido o me he dado cuenta más bien dicho no he conocido pero me he dado cuenta de varios pymes o emprendedores que han logrado entrar a mercados como Europa y Estados Unidos ni se diga pero Europa a través de cibermediarios o sea haciendo alianzas con estos intermediarios en internet afincados en otro país entonces ellos son los que entran en los diferentes mercados hacen las entregas cobran una comisión claro está pero yo estoy presente en los diferentes mercados es una forma de poder entrar en esto preguntas no algo que que tenemos que tener bien claro vuelvo a a a recalcar es el hecho de que cuando yo establezca mi estrategia de go to market tiene que ser pensando en lo que yo quiero alcanzar en el mediano o largo plazo independientemente de eso y para ser exitoso yo tengo que pensar en la multicanalidad ayer les ponía el caso por ejemplo de las de las farmacéuticas que para mí son un excelente ejemplo de la multicanalidad usted encuentra productos bajo el canal que usted quiera verdad se lo llevan a domicilio ya sea por una llamada por una aplicación por internet o si quiere va a la tienda tiene múltiples formas de llegar al comercio al mercado y llegar al consumidor y eso le da una gran ventaja competitiva y no tengan idea esas farmacias esas cadenas todo eso que han implementado eso han crecido exponencialmente en los últimos años a raíz de ese proceso de multicanalidad que comenzaron antes de la pandemia ellos comenzaron antes de la pandemia pero y eso les permitió ser quizás los únicos que estaban todavía vivos ahí y yo no creo que esta gente perdiera algo al contrario ganaron más durante la pandemia porque muchos productos de consumo popular que eran difíciles ir a traer al supermercado porque hacían las grandes colas para entrar y porque tenían que ir con un DUI y los sistemas de distribución de los supermercados grandes no estaban tan desarrollados las entradas eran bien tardadas en un inicio de la pandemia pues la farmacia servía y ahí usted ve como muchas farmacias ampliaron su portafolio y comenzaron a vender otro montón de cosas yo conocí farmacias que esta frijol y arroz tenían entonces pero es eso esa capacidad que ya tenían instalada de tener claro su multicanalidad entonces nosotros a nivel de estrategia de go to market pensemos en la multicanalidad para que podamos ser competitivos en el largo plazo eso es lo que vamos a buscar ahora si regresamos al concepto de go to market nosotros vamos a hablar acá de en qué consiste y dijimos que es una estrategia de negocio que lo que busca es ganar ventaja competitiva con una propuesta de valor en el mercado donde yo voy a competir porque al final lo que quiero es ser ganador en el punto de venta que es donde se desarrolla la acción entonces para que esto se logre dijimos necesitamos contestarnos estas tres preguntas y nos hemos tratado de contestar ahorita esta pregunta ¿cómo voy a llegar al mercado? para eso tengo que revisar los diferentes canales que existen y determinar cuál es la mejor forma de llegar a ese mercado independientemente de los canales que tenga no solamente ya sino en el largo plazo porque eso me va a permitir ser competitivo después en la siguiente clase vamos a hablar de la oferta y a quienes para poder generar una propuesta de valor pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase que vamos a buscar determinar cómo lograr el posicionamiento y la propuesta de valor apropiada para el tipo de cliente que es y para los las personas y con qué producto voy a tratar de llegar para terminar de cerrar mi estrategia de goto market a nivel de mercadeo estratégico esto insisto puede llegar a ser un ciclo de universidad una materia completa pero aquí estamos tratando de una forma rápida de dar un bosquejo rápido que nos pueda servir a nosotros en el desarrollo de nuestros negocios de nuestros emprendimientos desde una forma eminentemente estratégica y menos corriendo en el día a día y pensando en el largo plazo entonces esto lo tenía para hoy no sé si hay alguna pregunta duda queja o resentimiento y si alguien entró posteriormente this is the moment para poder decir ahorita podemos tomar nota alguien entró posteriormente que no pasé lista yo no alcancé a escuchar la lista vamos a ver hermano mío cuál es Daniel Márquez si José Daniel Márquez a José es que no te pones todo el nombre José Daniel aquí está ok alguien más que se me haya quedado yo José Reyes José Samuel Reyes Castro José Samuel José 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 no ya te había dicho hermano o algún fantasma apareció pero ya tenía ya te tenía aquí marcado no pero viniste temprano ver hermano sí sí le avisé por mensaje pero ah sí sí te fue un poco por la lluvia entonces dije no sé si si me lo marcó y Jocelyn Rosemary apareció por ahí Carlos Ernesto Tobía Garay tampoco Natalie Beatriz López Medrano Tania Elizabeth Calix como que Tania estaba diciendo ahí que le había costado entrar veo yo sí pero no nadie más bueno este si no es más por el momento pues esto es gracias a Dios pudimos terminar la clase y nos vemos el día de mañana mañana les confirmo yo creo yo creo que esta semana si vamos a tener que tener clase viernes y como les debo una se acuerdan y la próxima semana terminamos con cuatro creo que así va a ser voy a confirmarles mañana les parece solamente consultarle porque cuando me mandaron el horario a mí me dijeron de lunes a jueves yo el viernes tengo compromiso y estos dos viernes los he suspendido bueno y otros viernes los he suspendido para estar en clase pero este ya no puedo estar suspendiendo lo que yo tengo que hacer el viernes entonces quiero saber si siempre van a mantener el horario o si nos vamos a quedar con viernes porque a mí sí se me dificulta el viernes fíjese que yo tengo habilitado el día viernes como día de clase incluso es decir cuando no lo tengo habilitado en la pantalla no me aparece la fecha ¿verdad? y en teoría terminábamos hasta el quiero ver déjeme ver hasta el jueves licenciado según entiendo íbamos a tener viernes por la semana que empezamos no empezamos lunes es correcto eso fue ajá entonces por eso íbamos a sustituir el viernes anterior que no pudo dar la clase que yo no pude sí ajá entonces para poder mover esas fechas ¿verdad? pero realmente el horario era de lunes a jueves pero como no iniciamos lunes exactamente por eso es que sustituyeron esos días ese fue el problema sí eso fue como me dijeron que empezamos como un miércoles creo yo o martes no me lo recuerdo así fue el tema de todos modos este déjeme ver si puedo arreglar eso yo tengo habilitado como que normalmente aunque yo hubiera dado la clase siempre teníamos clase el viernes para cubrir las 16 horas y solamente la semana que viene que teníamos hasta jueves que era cuando se terminaba pero déjeme ver qué dice la dirección y le aviso ¿me parece? está bien muchas gracias vaya cuídese que esté bien bendiciones ustedes también buenas noches muchas gracias muchas gracias